Te recuerdo hoy que es domingo, viernes de la semana entrante Voy a estar dando una clase donde voy a hablar de los cuatro pasos Para que puedas monetizar tu presencia en las redes sociales Te voy a mostrar el telón detrás de cámaras de como yo lo he logrado Y tú también puedes lograrlo Si estás dispuesto, dispuesta a poner el esfuerzo No te olvides, viernes 15 de septiembre, 7pm hora de Miami Te dejo el link por aquí para que te suscribas Una clase nunca antes dada Y no sé si la voy a volver a dar, así que no te lo pierdas Nos vemos, chau Chau